En esta edición de Magazine Review. Detrás de la inteligencia artificial hay millones de personas sobreexplotadas que catalogan y etiquetan la información. La revista New York, de la mano del editor de la plataforma The Verge, Josh D. Cesar, nos llevan a la profundidad de esta dura realidad. La revista Wired, en su edición julio-agosto, tiene de portada a Christopher Nolan, en donde habla de Oppenheimer, inteligencia artificial y el destino de la humanidad. The Economist tiene en portada el título The Baby Bust Economy, que analiza cómo los promedios de nacimiento van a cambiar al mundo. Analizamos el número de verano de Fast Company dedicado a la generación Z y el trabajo. Y tenemos a la revista Telos, que en portada tiene a Michael Sandel, un profesor, conferencista y filósofo, que habla de los problemas que enfrentamos como sociedad y en esta ocasión hablamos de la posverdad. Disfruten esta edición de Magazine Review en Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Lo que antes era un experimento ya dejó de serlo y estoy totalmente feliz porque llegamos a la tercera edición de Magazine Review, un podcast que mensualmente habla de los contenidos que me llamaron la atención de las revistas que estoy leyendo a lo largo del mes. Y es que, como saben, amo leer revistas y más si son impresas, ya que BlackBot colecciona publicaciones como Wired, Fast Company, Inc., Wallpaper, Bloomberg, Adweek y cualquier otra que nos llame la atención en este periodo de tiempo. Recuerden que además de este podcast, si te metes a la Black Creative Intelligence, blackci.rocks, repito la página, blackci.rocks, existe una comunidad gratuita para ti que habla sobre temas de innovación, creatividad, diseño, negocios y futuros. Y hacemos un clipping, que es una práctica que algunas agencias de contenido han hecho por décadas para sus clientes. Y es que hacen una síntesis informativa de todos los artículos, noticias, indicadores que voy viendo a lo largo de las revistas en todo este mes. Así que el clipping está disponible visitando el sitio blackci.rocks. Si eres fan de alguna de estas revistas, suscríbete a ellas, paga por ellas. El periodismo de calidad vive gracias a tu apoyo, a tu lectura y tu recomendación. Y no olvides, el objetivo de este ejercicio en Magazine Review es traerte los insights de ellas, pero nunca sustituir su exquisito y profundo trabajo editorial. Bienvenido ser humano a este podcast de insights y en verdad me encantaría escuchar tus comentarios y calificaciones de esto que estamos haciendo. Yo soy John Black, bienvenidos a Magazine Review, The Creative Talks Podcast. Magazine Review, Magazine Review, reseña de revistas en Creative Talks Podcast. New York, New York. Este mes estuvo lleno de insights y sinceramente mi mente sintió total confusión por el bombardeo de datos que ahora he sintetizado. En la portada de la revista New York proponen una pregunta muy dura. ¿Cuántos humanos se necesitan para hacer que la tecnología que usamos se sienta humana? La respuesta es millones. Incluso tú mismo, ahora mismo, estás dentro de la ecuación. Para responderla, el investigador y también editor de la plataforma The Verge, Josh DeCessa, realizó una profunda investigación y encontró que a medida que la tecnología se vuelve omnipresente, está emergiendo una vasta subclase de trabajadores que no van a ninguna parte. Detrás del sistema de IA más impresionante como el de OpenAI, hay seres humanos. Un gran número de personas que etiquetan los datos para entrenarlos y aclarar los datos cuando se confunden. Solo las empresas de gran tamaño como Google, Facebook, ahora Meta, Microsoft o Apple pueden permitirse comprar estos datos para poder competir. Y esta práctica se ha mantenido en secreto. A tal punto que se sabe poco sobre la información que da forma a este comportamiento de sistemas. Y aún menos sobre las personas que dan forma a esa información. De hecho, los humanos que trabajan en esto rara vez lo llaman como un trabajo. Simplemente lo han definido como una tarea, lo que los convierte en unos taskers. El antropólogo David Graber define los trabajos de mierda como empleos sin significado ni propósito. Trabajos que deberían ser automatizados, pero por razones de burocracia o estatus o simple inercia, no lo son. Los trabajos tienen un propósito. Es solo que los trabajadores a menudo no tienen idea de lo que es ese propósito. Solo están cumpliendo tareas, task, por eso el nombre de taskers. Etiquetar datos o información sigue siendo una parte fundamental de la creación de la inteligencia artificial. Pero a menudo los ingenieros tienen la sensación de que es un requisito previo, pasajero e inconveniente para el trabajo más glamuroso de construir modelos o programar funciones con esos modelos. El objetivo de las compañías tecnológicas es recopilar la mayor cantidad de datos etiquetados que se pueda obtener de la manera más económica posible para entrenar los modelos. Y si funciona el modelo, al menos en teoría, ya no van a necesitar más etiquetadores. Recuerdo perfecto cuando Fernanda Rocha hace unos meses me mostró esta señal en su radar de tendencias. Las nuevas fábricas de humanos etiquetando información me hacen sentir lo que Naomi Klein sintió en los noventas cuando hizo la misma pregunta, exactamente la misma pregunta, con compañías como Nike y encontró fábricas de humanos fabricando zapatos. Hoy es la misma ecuación. Fábrica de humanos fabricando correlaciones de datos. Sin escrúpulos, sin leyes, sin respeto al ser humano y todo en nombre del futuro tecnológico. Esta ya es una industria global con personal que utilizan facultades humanas únicas para ayudar a las máquinas. Los humanos nos volvimos en una suerte de mano de obra barata y secundaria de la inteligencia artificial. Es duro de entender, pero es real. En el corazón de la industria de la inteligencia artificial, nos convertimos en mano de obra barata y secundaria de esta inteligencia artificial. Somos simple infraestructura de entrada para la inteligencia artificial. La inteligencia humana es la base de la inteligencia artificial, así como la tierra y el agua que forman el adobe de las construcciones. Es esa mano de obra humana la que está corrigiendo a los chatbots de servicio a cliente, escuchando las solicitudes de Alexa y categorizando las emociones de las personas en las videollamadas. Están etiquetando los alimentos para que los refrigeradores inteligentes no se confundan con los nuevos empaques, revisando las cámaras de seguridad automáticas antes de que suenen las alarmas e incluso identificando el maíz para los tractores autónomos desconcertados. Como el artículo lo menciona, los proveedores de datos detrás de nombres familiares como OpenAI, Google y Microsoft vienen en diferentes formas. Hay empresas privadas de subcontratación con oficinas similares a centros de llamadas como Cloud Factory, con sede en Kenia y Nepal. Otra es Remote Task, con sueldos de 1.20 dólares por hora. También hay sitios de trabajo colectivo como Mechanical Talk y Click Worker, en donde cualquiera puede registrarse para realizar tareas o tasks. Mientras escuchas este podcast, hay gente clasificando el contenido emocional en TikTok, cuidando nuevas variantes de spam y publicidad, catalogando contenido en YouTube y alimentando el algoritmo que en unos años será lo suficientemente eficiente para que un día dejemos de necesitar catalogadores. OpenAI, Microsoft, Meta, Antrofobic, no comentan abiertamente cuántas personas contribuyen con anotaciones a sus modelos, ni siquiera cuánto les pagan o en qué lugar del mundo se encuentran. Y eso es preocupante. Lo que nos ofrece este artículo del New York es una foto de la realidad, que necesitamos tener en mente y hablar de ella. Porque si no hablamos, esto se podría replicar a todas las actividades profesionales humanas que necesiten para operar un algoritmo y un etiquetador. Después de esta entrada tan potente y dolorosa, tomé la edición de julio y agosto de mi revista favorita, Wired, la cual tiene una portada que ahora sí, ahora sí me encantó. Este número lo dedican a Christopher Nolan, en donde habla de obviamente Oppenheimer, pero también hablan de inteligencia artificial y el destino de la humanidad, lo cual me hace total sentido si unimos lo que vimos en la revista de New York. Debes de saber que no soy fan de Nolan, para nada. Me parece un tipo arrogante, no abierto a los nuevos contenidos y plataformas, pero es justo eso lo que le va a hacer Nolan, así que ¿quién soy yo para criticarlo? De hecho, a Nolan también se le conoce como un optimista apocalíptico, y es que la gente ha estado haciendo muchas comparaciones últimamente entre el desarrollo de la IA y la invención de la bomba atómica. Así que María Straczynski viajó a Los Ángeles para hablar con Nolan sobre su nueva película y escuchar lo que pensaba de esas conexiones de la década de 1940 cuando cruzamos el umbral de la era nuclear. Hay una frase que no dijo Nolan, sino que la puso en la mesa la periodista y editora ejecutiva de Wired, María Straczynski, y lo voy a leer textual. Es posible que mucha gente no sepa que cuando lanzamos la bomba en 1945 no solo fue un momento horrible, sino también el momento en el que se entendió que los humanos ahora podían acabar con toda la humanidad. Uff, esta frase me deja pensando profundamente, porque a partir de ese momento, los humanos diseñamos una sociedad basada en la desconfianza. Esto lo he platicado con Fernanda Rocha decenas de veces. Y mira, piénsalo bien. La humanidad oficialmente es un animal, en verdad, un animal poco confiable. Esos somos. La bomba, o este gran avance tecnológico, nos dio el arma para extorsionar, imponer ideas, amenazar y condicionar a otros que no tenían el mismo poder destructivo para hacer lo mismo. Ahora, piensa esa misma relación con la relación que tienes ahora con tu banco, tu gobierno, tu jefe de compañía, o cuando eras un niño, con tus padres. Todo se volvió en una relación de poder basada en la... María también puso esto en la mesa. El último speaker en el último TED Talk de este año fue un tecnólogo que, por cierto, se crió en Los Álamos, quien habló sobre el inevitable crecimiento del uso de la IA en el armamento. Terminó su charla diciendo que la única forma de mantener el orden mundial era tener mejores armas de inteligencia artificial, que éste era un disuasivo, lo cual se parecía mucho a cómo la gente pensaba sobre la bomba atómica en aquel momento. Y le menciona a Nolan que parecía no podía haber planeado el estreno mejor de su película que este momento contextual. Nolan respondió. Creo que la relación es interesante. No es lo mismo, pero es la mejor analogía. Por eso la usé en Tenet, para los peligros de liberar sin pensar una nueva tecnología en el mundo. Es un cuento con moraleja. Hay lecciones que aprender de ello. Habiendo dicho esto, creo que la bomba atómica es única en cuanto a tecnología que ha cambiado y puesto en peligro al mundo. María respondió. Y los orígenes de esta tecnología tampoco eran los mismos. Nolan agregó. Hay una diferencia fundamental. Los científicos que se ocupaban de la división del átomo seguían tratando de explicarle al gobierno este es un hecho de la naturaleza. Dios ha hecho esto. O el creador o quien quieras que sea. Esta es la madre naturaleza. Y así inevitablemente es solo conocimiento sobre la naturaleza lo cual va a pasar. No hay forma de ocultarlo. No lo poseemos. No lo creamos. Ellos lo vieron así. Sin embargo, el crecimiento de la IA en términos de sistemas de armas y los problemas que se van a crear han sido muy evidentes durante muchos años. Pocos periodistas se molestaron en escribir sobre esto. Ahora hay un chatbot que puede escribir un artículo para un periódico local y de repente esto se convirtió en una crisis. El problema con la IA para mí, estoy hablando como Nolan, es muy simple. Es como el término algoritmo. Vemos a las empresas usar algoritmos y ahora inteligencia artificial como un medio para evadir la responsabilidad de las acciones. Si respaldamos la opinión de que la IA es todopoderosa, estamos respaldando la opinión de que puede aliviar a las personas de la responsabilidad por sus acciones, ya sea militar o socioeconómicamente o lo que sea. El mayor peligro de la IA es que les atribuimos estas características divinas y por lo tanto nos liberamos. No sé cuáles son los fundamentos mitológicos de esto, pero a lo largo de la historia existe esta tendencia de los seres humanos a crear ídolos falsos, a moldear algo a nuestra propia imagen y luego decir que todos tenemos poderes divinos porque lo hicimos. Identifico el peligro como la abdicación de la responsabilidad. ¡Wow! La conversación a lo largo del artículo se vuelve larga y muy filosófica. Por supuesto se habla mucho del filme, pero les traje lo mejor de la misma. También dentro de Wired hay un artículo del líder de Microsoft, Saja Nadella, en donde Stephen Levi lo entrevista y hace una pregunta inicial. ¿Cuándo se dio cuenta de que esta etapa de la IA iba a ser tan transformadora? A lo que responde Satya Nadella. Cuando pasamos de GPT 2.5 a 3, todos comenzamos a ver estas capacidades emergentes. Comenzó a mostrar efectos de escala. No lo entrenamos solo en la codificación, pero se volvió realmente bueno en la codificación. Fue entonces cuando me convertí en creyente. Pensé, ¡Wow! ¿Esto realmente va a funcionar? Stephen también pregunta. Microsoft ha estado invirtiendo en inteligencia artificial durante décadas. ¿No tenías tu propio modelo de lenguaje grande? ¿O por qué necesitaban a OpenAI? Satya responde. Teníamos nuestro propio conjunto de esfuerzos, incluido un modelo llamado Turing, que estaba dentro de Bing, y se ofrecían Azure y demás cosas. Pero sentí que OpenAI perseguía lo mismo que nosotros. Entonces, en lugar de intentar entrenar cinco modelos básicos diferentes, quería una base, convirtiéndola en la base para un efecto de plataforma. Así que nos asociamos. Ellos apuestan por nosotros, nosotros apostamos por ellos. Hacen los modelos básicos, y nosotros hacemos mucho trabajo en torno a ellos, incluidas las herramientas en torno de la IA responsable y la seguridad de la IA. Al final del día, somos dos empresas independientes profundamente asociadas para perseguir un objetivo con disciplina, en lugar de múltiples equipos con simplemente haciendo cosas al azar. Entonces dijimos, vamos tras esto, y construyamos algo que realmente capture la imaginación del mundo. Le pregunta Stephen, ¿Entonces intentaste comprar OpenAI? Responde Sacha. Crecí en Microsoft, tratando con socios de muchas maneras interesantes. En el pasado construimos SQL Server, asociándonos profundamente con SAP. Así que este tipo de cosas no me son ajenas. Lo que es diferente es que OpenAI tiene una estructura interesante. ¿Es sin fines de lucro? Pregunta Stephen. Me imagino que debes haber tenido un placer salvaje al presentar finalmente una innovación de búsqueda que hizo que la gente se fijara en Bing. Recuerdo lo frustrado que estabas cuando dirigías Bing en 2009. Parecía que estabas persiguiendo un rival imbatible. Con la IA, ¿estamos en uno de esos puntos de inflexión en los que se barajan las cartas y los ganadores anteriormente arraigados se vuelven vulnerables? Responde Sacha. Absolutamente. En cierto sentido, cada cambio nos acerca a la visión presentada por primera vez en el artículo de Vannevar Bosch, As We May Think, un artículo de 1945 en The Atlantic, que presentó por primera vez una visión de una irvana de información impulsada por computadora. Ese es el sueño. La cuestión es, ¿cómo se crea realmente esta sensación de éxito que abarca una larga línea de inflexiones desde Bush hasta JCR Liglir, quien en 1960 imaginó una simbiosis entre humanos y computadoras? Doug Egelbart, el ratón y las ventanas, y el alto, la PC interfaz gráfica de Xerox PARC, a la PC y de ahí a Internet. Se trata de decir, oye, ¿puede haber una interfaz más natural que nos permita como humanos aumentar nuestra capacidad cognitiva para hacer más cosas? Así que, sí, este es uno de estos ejemplos. Co-Pilot, nuestro software, es una metáfora porque es una elección de diseño que pone al ser humano en el centro. Así que, no hagas este desarrollo sobre el piloto automático. Se trata del copiloto. Mucha gente dice, ¡Oh, Dios mío! La inteligencia artificial ya llegó. ¿Y adivina qué? La IA ya estaba a nuestro alrededor. De hecho, toda la orientación por comportamiento utiliza mucha IA generativa. Es una caja negra donde tú y yo somos solo objetivos. Para mí, ya estoy hablando como John, fue revelador ver los dos acercamientos sobre la IA. Una, desde un storyteller, como Nolan, en donde hace una analogía entre la bomba atómica y la inteligencia artificial, y la otra, desde alguien que está dentro de la industria tecnológica con el presupuesto suficiente para convertirse en el líder que está buscando por décadas. En ambos acercamientos, la fotografía no es positiva para la humanidad en general. Desde la Segunda Guerra Mundial, hemos diseñado una sociedad basada en dominio y sometimiento tecnológico. Lo hicimos con las armas. Y ahora lo estamos haciendo con los comportamientos. Las redes sociales han impuesto una sociedad algorítmica. Así que me quiero detener un momento. Dediqué dos décadas de mi vida a la industria interactiva. La hipótesis central que motivó a hacerlo es porque creía, en verdad, creía fervientemente que la humanidad, al tener acceso a más información, a más contenidos y mejor conocimiento, podríamos llegar a un nuevo contexto, como humanidad. Pero no fue así. La humanidad no supo qué hacer con su libertad y acceso y le dio privilegio a la diversión personal. Las plataformas tecnológicas, al ver que los humanos preferían placer en lugar de pensar, crearon algoritmos que potenciaran la adicción al placer. Y entonces, aquí estamos. Internet se convirtió en una máquina de placer instantáneo, en un potenciador del status quo, en una prisión para nuestra mente autocomplaciente que busca escapar de lo jodido que es el día a día y se pierde la ventana de los teléfonos móviles adictos al placer inmediato e instantáneo debido a la dopamina cerebral que obtenemos de esto. ¿Por qué la IA tendría que ser distinta? ¿Por qué las compañías tecnológicas que están desarrollando IA tendrían que actuar distinto? Si son los mismos dueños de las plataformas tecnológicas actuales son los mismos que están ahora mismo invirtiendo en conceptos como IA, metaverso, cripto o descentralización, ¿tú crees que de la noche a la mañana mágicamente les nació un halo de ética humana? No, 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 no lo creo. La historia de la humanidad nunca ha tenido ética sobre nada. Siempre lo ha motivado el poder y el dominio. Y mientras más estudios sobre economía o política o sociedad o tecnología o inclusive la historia humana, la conclusión sigue siendo tremendamente decepcionante. Como un bonus de Wired, para los que sí descargan el clipping que hacemos en cada edición, les dejo una selección de la revista de Wired Japón. Si hablas japonés la vas a entender por completo, si no, solo la vas a ojear y vas a ver un poco en términos gráficos de cómo se piensa desde Japón el mundo de la cultura digital. En esta edición tiene una portada con un tema fascinante que es la compañía regenerativa. Magazine Review Magazine Review Reseña de revistas en Credit Talks Podcast Sí, yo sé, Vogue, la revista de moda. Esta vez, la revista Vogue la seleccioné porque tiene en portada a Margot Robbie. Ya sé, el fenómeno de lo que ha sucedido con Barbie. Por cierto, en la edición 237 de este podcast, Creative Talks Podcast, analizamos Fernanda Rocha y yo todo lo que pasó con la película Barbie. Si la quieres escuchar, vea la edición 237. Sin embargo, Vogue vale la pena y la usé para este número porque tiene un artículo que se llama Life Fantastic El Verano Barbie y lo que hacen es que hicieron una mega sesión de fotografías para Margot Robbie y Ryan Gosling fotografías por Ethan James Green y estilizadas por Gabriel Carefa Johnson y en verdad son increíbles. No te pierdas Vogue de esta edición. The Economist The Economist Este número lleva en portada el título The Baby Bust Economy que analiza cómo los promedios de nacimiento van a cambiar al mundo. En los aproximadamente 250 años transcurridos desde la revolución industrial hasta el día de hoy la población mundial al igual que su riqueza se ha disparado. Se ha disparado. Sin embargo, antes de finales de este siglo el número de personas en el planeta va a reducirse por primera vez desde la peste negra. La causa no es un aumento en las muertes per se sino una caída en los nacimientos. En gran parte del mundo la tasa de fertilidad el número promedio de nacimientos por mujer se está derrumbando aunque las tendencias pueden resultar familiar su alcance y su consecuencia no son familiares. En el 2000 la tasa de fecundidad mundial era de 2.7 nacimientos por mujer 2.7 nacimientos por mujer que estaba muy por encima de la tasa de reemplazo de 2.1 en la que una población se mantiene estable pero hoy ya no estamos en 2.7 estamos en 2.3 y continúa cayendo. Los 15 países más grandes por producto interno bruto tienen una tasa de fertilidad por debajo de la tasa de reemplazo es decir están por debajo del 2.1 eso incluye a Estados Unidos y una gran parte del mundo rico pero también a China y la India ninguno de los cuales es rico pero que juntos representan más de un tercio de la población mundial. El resultado es que en gran parte del mundo nos estamos volviendo viejos. Los principales ejemplos de países que envejecen ya no son solo Japón e Italia se han sumado Brasil México y Tailandia para 2030 más de la mitad de los habitantes del este y sudeste de Asia por ejemplo van a tener más de 40 años. ¿Qué significa todo esto? Que cada vez va a ser más difícil mantener a los jubilados del mundo. Los jubilados recurren a la producción de los trabajadores ya sea a través del estado o que imponen impuestos a los trabajadores para pagar las pensiones públicas o cobrando ahorros para comprar bienes y servicios o porque los familiares brindan atención sin remuneración. Pero mientras que el mundo rico actualmente tiene alrededor de 3 personas entre 20 y 64 años por cada persona mayor de 65, para el 2050 va a tener menos de 2. Las implicaciones son impuestos más altos, jubilaciones más tardías, rendimientos reales más bajos para la gente que ahorra y posiblemente crisis presupuestarias gubernamentales. Y es que mira, yo soy parte de esta estadística. Yo decidí junto con Fernanda Rocha no tener hijos. El objetivo es enfocarnos en nuestros problemas actuales, retos profesionales y al entender los desafíos del futuro de la humanidad decidimos no estresar nuestra vida con esos indicadores. Los psicólogos llaman a este fenómeno inteligencia fluida, que es una capacidad de pensar creativamente para resolver problemas de forma completamente nuevas. Este dinamismo juvenil complementa el conocimiento acumulado de los trabajadores de mayor edad y, por supuesto, trae cambios. Es mucho más probable que las patentes presentadas por los inventores más jóvenes cubran innovaciones revolucionarias. pero en los países más viejos sus jóvenes son menos emprendedores y se sienten menos cómodos asumiendo riesgos. Ahí es donde yo encajo. Yo no estoy tomando riesgos que el sistema espera que tome. Los conservadores populistas que afirman que la baja fecundidad es una señal del fracaso de la sociedad y piden un retorno a los valores familiares tradicionales, pero también está la naturaleza global de la caída de la fertilidad, lo cual significa que, a mediados del siglo, es probable que el mundo enfrente una escasez de trabajadores jóvenes educados a menos de que algo cambie. El artículo cierra con una frase que me dejó pensando profundamente. El mundo tendrá que arreglárselas con menos jóvenes y quizá con una población cada vez más pequeña. Menos bebés significa menos ingenio humano. ¡Uf! Esta frase me dejó días enteros pensando. Lo que me preocupa es que el diseño del sistema actual en el que vivimos privilegia el crecimiento poblacional con fines de consumo. Mientras más humanos tengamos, más consumimos y, por lo tanto, mayor adquisición de impuestos desde el punto de vista gubernamental o mayor crecimiento desde el punto de vista empresarial, lo que se traduce en nuevos empleos e inversiones. Y, en paralelo, tenemos un planeta que nos está diciendo no puedo más con más humanos por lo tanto necesitan desacelerar. ¡Vaya paradoja! Me queda claro que el modelo sistémico que tenemos no está preparado para esta disrupción. Y, sí, necesitamos estar preparados a esta disrupción porque esto lo puede cambiar todo. en temas mucho más superficiales. La portada de esta fantástica revista de arquitectura es uno de los íconos de la cultura actual y que, además, me declaro súper fan. RuPaul nos muestra su casa en Los Ángeles, Beverly Hills, decorado por Martin Lawrence Bollard. Amy Estley, director editorial global de la publicación en su carta editorial, nos habla sobre el instinto de anidación que está dedicado al concepto de la familia, ya sea elegida o biológica, ya sea centrada en el niño o en el adulto. Crear un hogar es un profundo acto de amor y esperanza. Y esta es la razón por la que la revista visita el hogar de RuPaul y su esposo George LeVar que decidieron instalarse en una mansión de Beverly Hills. Esta es la casa de RuPaul, una mansión de estilo, la pasarela definitiva para este supermodelo del mundo, esta madre y reina del drag, esta artista revolucionaria icónica, este avatar del glamour reconocido en todo el mundo. Si te interesa ver cómo luce esta casa de RuPaul, revisa esta edición de la revista Ad. En esta edición la revista nos trae la lista de los principales directores ejecutivos de Baroons de 2023 e incluye a 25 líderes globales que mostraron formas para prosperar a través del caos. En el listado tenemos a Greg Brown de Motorola Solutions, a Warren Buffett de Bexhire Hathaway, a Tim Cook de Apple, a Zafra Katz de Oracle, a Jamie Dimon de J.P. Morgan Cheese, a Jen Hull de Gartner, a Jensen Huang de Envidia, a Dara Kosrowasaki de Uber Technologies y Ramón Laguarta de PepsiCo. Bloomberg Business Week. Bloomberg Business Week. En esta edición trae una portada fascinante e inquietante. un androide mirando con superioridad a un ser humano y un título de portada que me recuerda al legendario álbum de Radiohead, OK Computer. Bienvenido a la revolución de la inteligencia artificial, la última obsesión de Silicon Valley. También en esta revista me enteré que la compañía detrás de TikTok, ByteDance, quiere convertirse en una plataforma de todo para todos, algo que nosotros llamamos Super Apps o Super Platforms. No solo es una compañía de videos cortos, ahora también quiere ser una compañía en la que puedes comprar cosas, comida, jugar videojuegos, comprar los tickets de totel, tener servicios financieros y todo para competir contra WeChat. En su portada habla sobre la inteligencia artificial general y la nueva era de la creatividad humana. Voy a leerles la carta editorial de Adi Ignetius, editor en jefe de la publicación. Cuando ChatGPT y otras plataformas de IA generativa de acceso público surgieron por primera vez a finales del año pasado, muchos de nosotros no podíamos esperar para probar la tecnología. Primero jugamos con él usando indicaciones como oye, escriba una canción de los Beatles al estilo de HBR. Luego tratamos de romperlo si no preguntas como oye, ¿puedes enamorarte de los humanos? Y ahora nos estamos asentando para describir cómo usar realmente esta tecnología. Un proceso, sospecho, en el que tú y las empresas también están involucrados. En cómo la IA generativa puede aumentar la creatividad humana que aparece en la portada de este número, Tojin, Chi y Ipen y sus coautores se basan en la experiencia de venir asesorando a compañías sobre el uso de la IA para mejorar los esfuerzos de innovación. Esta tecnología puede ayudar a las organizaciones, eso sin duda, y sin duda los aumenta la creatividad de los empleados y clientes y puede ayudarlos a generar e identificar ideas novedosas, además de mejorar la calidad de las ideas en bruto. Aunque muchos de nosotros hemos experimentado con plataformas de IA generativa impulsadas por texto, los autores también confiaron en la IA que crea imágenes. Las oportunidades y los riesgos de esta nueva tecnología apenas comienzan a tomar forma, pero parece seguro que muchos de nuestros trabajos van a cambiar a medida que aprendamos a aplicar estas herramientas. Si tenemos suerte, la IA generativa, como ante las calculadoras o el internet, nos van a ayudar a todos a descubrir formas completamente nuevas de generar valor. Va a ser un viaje interesante. Fin de la lectura. Después de leer esta publicación e hilándola con el resto de contenidos que venimos haciendo en Magazine Review y que hemos tocado en esta edición, me queda clara una cosa. Los humanos tenemos creatividad ilimitada. Bueno, hasta que te mueres. Sin embargo, el desafío es encontrar la forma de activarla, alimentarla y usarla para poder crear ideas, para resolver problemas. Y una vez que hemos creado esa idea o esa hipótesis de resolución, viene un reto importante, la forma de comunicarla. Para los creativos que ven a la IA como un potenciador, es justo aquí donde entra su mayor aportación. La IA generativa puede ayudarnos a comunicar. Y es que puedes crear un concepto creativo en tu mente usando todas las herramientas que tienes, utilizando métodos tradicionales, analógicos o digitales. Pero cuando lo logras, cuando ya tienes el concepto, es difícil transmitirlo al resto porque ellos no están viendo lo que tú estás viendo. Y al tú no tener habilidades para diseñar o dibujar o maquetar, ahora con la IA puedes crear un prompt que te ayude a crear esa imagen, ese concepto, ese video, ese algo que nos permita observar el concepto como lo imaginaste, lo cual hace que todo mundo pueda entender con claridad eso que tú estás pensando. Creo que ahí es donde la IA generativa puede potenciar a la creatividad humana. Pero existe, claro, el caso opuesto. Hay seres humanos que ya están usando la IA, pero están dejando de pensar y están permitiendo que la IA lo haga todo. Cuando la IA piensa por ti, jaque mate, es el fin. Hoy, la IA generativa puede crear contenido nuevo como audio, texto, imágenes, video y ciertamente en términos productivos puede reemplazar a todos los creadores y con ello a muchos trabajos humanos. Mira, haz este ejercicio conmigo. Imagina que eres el dueño de una compañía de contenido periodístico. Eres dueño de un periódico. Estás pagando 10 dólares por artículo a tu equipo humano cada vez que redactan un contenido. Repito, pagas 10 dólares por cada artículo que un ser humano hace en tu compañía y al día tu equipo produce 10 artículos por lo que el presupuesto de ese día fueron 100 dólares para generar ese contenido. Pero ahora tienes la opción de la IA que puedes escanear todo internet o puedes entrenarlo para que obtenga el contenido de ciertas específicas fuentes y en lugar de 10 artículos imagina que puedes generar 30 artículos pagando un servicio que te cuesta 10 dólares al día. Ponlo en la ecuación 10 artículos creados por humanos te cuestan 100 dólares versus 30 artículos creados por algoritmos que te cuesta 10 dólares. ¿Te das cuenta de la disrupción? En el modelo económico en donde la rentabilidad es la base la mano de obra humana es cara carísima en comparación con la productividad de la IA no se van a tocar el corazón para cuidar a los empleos humanos cuando tienen igualdad de beneficios o superioridad de ellos usando algoritmos. En este ejemplo ¿qué tienen que hacer los redactores de noticias para no ser reemplazados por un algoritmo? La respuesta es potenciar su capacidad creativa humana. Me queda claro que las noticias definitivamente van a ser escritas por algoritmos pero el análisis la interpretación la profundidad va a seguir siendo humana. Un algoritmo puede leer patrones y sin duda nos brinda escenarios sin problemas pero un humano entiende vive siente los fenómenos culturales los comportamientos sociales las emociones las experiencias la historia mucho mejor que un algoritmo. En muchos casos la llegada de la IA sí va a sustituir empleos humanos y de forma masiva. Por favor no tengas la menor duda te acabo de poner el ejemplo claro pero los humanos aquí es cuando tenemos que dar un salto evolutivo en nuestra capacidad creativa. ¿Es esto o simplemente ser sustituidos porque nos volvimos obsoletos en nuestra práctica profesional? Y así como le está pasando ahora mismo a los periodistas a los creadores a los diseñadores a los contadores les va a pasar lo mismo a cualquier actividad humana que sea procesable a partir de un algoritmo. Necesitamos aumentar la creatividad humana y superar los desafíos de democratizar la innovación. Para lograr incrementar nuestra creatividad la revista nos da algunas sugerencias específicas. Promover el pensamiento divergente La IA generativa puede respaldar el pensamiento divergente haciendo asociaciones entre conceptos remotos y produciendo ideas extraídas de ellos. La producción rápida y económica de una gran cantidad de diseño permite a una empresa evaluar rápidamente una amplia gama de conceptos de productos. Por ejemplo, una empresa de ropa que utiliza IA generativa para crear nuevo diseño de, no sé, camisetas, podría estar al tanto de las tendencias y ofrecer una selección de productos en constante cambio junto con los clientes. Desafiar el sesgo de experiencia Durante las primeras etapas de desarrollo de nuevos productos, los diseños atípicos creados por IA generativa pueden inspirar a los diseñadores humanos a pensar más allá de sus ideas preconcebidas sobre lo que es posible o deseable en un producto en términos de forma y función. Este enfoque puede conducir a soluciones que los humanos nunca habían imaginado usando un enfoque tradicional donde primero se determinan las funciones y luego se diseña la forma para acomodarlas. Estos aportes pueden ayudar a superar sesgos como la fijación de diseño, una dependencia excesiva de forma de diseño estándar, una fijación funcional o esta falta de capacidad para imaginar un uso más allá del tradicional y el efecto Einstein en donde las experiencias previas de las personas les impiden considerar nuevas formas de resolver problemas. Asistencia en la evaluación de ideas Las herramientas de guía generativa pueden ayudar en otros aspectos a la parte delantera de la innovación, incluso aumentando la especificidad de las ideas y evaluándolas y a veces inclusive combinándolas. Apoyar el refinamiento de ideas Las herramientas de guía generativa pueden resolver un desafío importante que se enfrenta en los concursos de ideas como combinar o fusionar una gran cantidad de ideas para producir otras mucho más sólidas. Facilitar la colaboración con y entre los usuarios La guía generativa puede facilitar la colaboración entre los diseñadores de una empresa humanos, los usuarios de un posible producto y por supuesto los datos y los algoritmos mismos que genera la guía. En otras palabras, la tecnología hace que la creación conjunta de nuevas ofertas sea mucho más fácil y menos costosa. En definitiva, lo que en este número aborda Harvard Business Review estoy totalmente de acuerdo. Creo que llegó un momento en donde co-diseñar, co-crear, co-pensar va a ser parte del día a día. Y quiero invitarte a algo que acaba de ser publicado en Black School Hemos lanzado nuestro curso sobre creatividad. Fernanda Rocha ha dedicado horas, días, meses para lograrlo. Es un curso gratuito y solo tienes que ir a la dirección blackschool.rocks y disfrutar. Es gratuito. Disfrútalo. Llegamos a la recta final de esta edición de Magazine Review y es una de nuestras revistas favoritas, Fast Company, que en su número de verano está dedicado a la generación Z y el trabajo. En este número tratan de responder a preguntas como ¿qué quieren de los trabajos? ¿cómo piensan tener éxito? ¿y por qué no confían en sus empleadores o jefes? En portada tienen a Kyla Scanlon, una educadora que transmite solo por TikTok. En su carta editorial, Brendan Baughan, nos habla del factor Z. Para Brendan, las generaciones se definen arbitrariamente, a menudo por los especialistas en marketing. Son diversos y por cada holgazán o slacker de la generación X, había otro que fundó una empresa de tecnología con un nombre que ahora se usa como verbo. Por cada millennial cuya estrella polar política era Alexandria Ocasio Cortés, hay un fanático de Joe Rogan, pero sostiene que la pertenencia a una generación determinada dice algo sobre una persona, incluso si actúan en oposición a cualquier cliché reduccionista que supuestamente los define. Para la generación Z, nacida entre 1996 y 2010 aproximadamente, la deriva de la historia ha sido más como una serie de eventos desafortunados. La crisis financiera mundial, el cambio climático, la ruptura de los años de Trump, la pandemia, la economía incierta y vacilante. Entonces, ¿cómo van a moldear estos eventos, las actitudes y prioridades en torno al trabajo, el dinero y sus propias carreras? Por eso recurrieron a Kala Scallon, quien se hizo famosa en TikTok al explicar la economía en fragmentos de 60 segundos. Los miembros más antiguos de la generación Z con educación universitaria ingresaron a la fuerza laboral hace unos años, lo que significa que aproximadamente el 75% de esa generación ni siquiera ha comenzado a trabajar en tiempo completo. En un momento, en que todo el mundo puede hablar de cuán inteligentes están volviendo las computadoras, lo que hay en este número de la revista es un testimonio extraordinario del rango ilimitado de la creatividad humana. Hay una frase poderosa en el artículo. Si quieres conocer la cultura corporativa de los deseos de una generación como la generación Z, tan solo observa lo que están construyendo. Y yo no sé ustedes, pero estoy muy confundido, porque de un lado veo a Malala o una Greta Tomber, pero por el otro lado millones que se conectan a ver contenidos estúpidos en TikTok mientras compran masivamente en compañías destructoras del planeta como Shein, y en verdad estoy confundido por esta contradicción. En el artículo mencionan que los empleados talentosos de la generación Z se están yendo, a menudo para iniciar sus propios negocios. Según datos del LinkedIn, el 72% de los miembros de la generación Z están considerando dejar sus trabajos actuales. Actualmente, la generación Z representa solo el 8.5% de la mano de obra, y si los jefes tienen problemas para administrar a la generación Z, imagina qué va a suceder cuando en lugar de pasar del 8.5% llegue al 30% para 2030, a medida que el resto de la generación ingrese a la zona activa. Y es que queda claro que los métodos y estrategias que funcionaron para las generaciones y corporaciones pasadas, como la consolidación, la homogeneidad, el perfeccionismo, hoy son grandes obstáculos para esta generación. Esto lo dijo Jackie Berardo, de 26 años e investigadora de Meta, que también ayuda a asesorar a fundadores de empresas emergentes y otras operadoras sobre cómo liderar los empleados de la generación Z. Esto también se extiende a cómo las empresas definen y recompensan la productividad basada en el tiempo, donde más es igual a mejor o basado en tareas donde se valora la eficiencia. ¿Qué prefiere la generación Z? ¿Qué es lo que realmente quiere esta generación sobre el trabajo? Nick Sharma, de 26 años, creó una compañía llamada Sharma Brands, que ayuda a empresas a maximizar los ingresos de comercio digital y dice que el 50% de la cultura de su empresa estaba motivada para probar algo diferente de todos los lugares donde él y sus empleados habían tenido experiencias previamente. La pandemia destrozó el proceso de socialización, por lo que los empleadores ahora deben brindar más capacitación al respecto, requieren más apoyo y comunicación excesiva, con razón porque pasaron la mayor parte de la universidad detrás de una computadora portátil y por lo tanto hay una brecha enorme en sus habilidades sociales. Si bien cada generación creció con la promesa de que si ibas a la universidad obtendrías un trabajo estable y bien remunerado y además podías comprar una casa, para esta generación esto no es verdad, esto no existe, se gradúan con más deudas personales que cualquier otra generación anterior. El resultado de toda esta desigualdad es que la promesa del trabajo como medio para el sueño americano hoy es inalcanzable. No existe. ¿Por qué trabajar 50, 60 o 100 horas a la semana solo para que alguien más saque todo el valor? La cultura laboral prevaleciente definida por los baby boomers y la generación X ya está obsoleta para poder brindar la libertad que busca esta generación y ahora enfrentan un mayor desafío que todos los anteriores juntos. Un terreno desconocido en donde la inteligencia artificial y la continua guijificación de la economía gig haciendo referencia a esta zona donde ya no son contratados sino rentados es parte de la economía gig están llevando a esta generación a una rápida obsolescencia de los conocimientos adquiridos en la escuela una devaluación de su tiempo profesional una devaluación de la economía por lo que la calidad de su vida ahora baja una sustitución de trabajo por algoritmos e inteligencia artificial una no reglamentación sobre o la claridad legal sobre la contratación o la economía gig y la no claridad sobre la definición de trabajos híbridos o remotos en síntesis esta generación está llegando a la conclusión de que el trabajo no es el lugar no es la forma para cumplir los objetivos de la vida o un lugar estable para generar crecimiento lo que va a generar un sentimiento visceral decepcionante si bien los millennials del cual yo soy de esa generación somos la primera generación quemada la generación Z dado el contexto donde está creciendo puede convertirse en la generación perdida la generación donde todos los errores de la economía y la sociedad se sintetizan en un gran gran problema y cerramos esta edición con una de nuestras nuevas revistas favoritas cuando fuimos a Madrid a inicios de año Fernanda Rocha y yo finalmente pudimos comprar algunos de los números anteriores en físico en papel los pudimos ojear finalmente y estoy hablando de la revista Telos de Fundación Telefónica en portada Michael Sandel un profesor conferencista y filósofo que habla de los problemas que enfrentamos como sociedad en esta ocasión nos habla de la posverdad y voy a leer textual en la era de la posverdad la verdad se ha vuelto relativa subjetiva e individual se valora más lo que se siente o se quiere creer que la evidencia tangible de los datos y los hechos verificados en su carta editorial el director de Telos Juan Manuel Zafra dice lo siguiente el término posverdad define en buena medida y de forma muy preocupante a la sociedad en la que vivimos un contexto social en el que la mentira se distraza de verosimilitud y acaba convertida en realidad mientras que la verdad de los hechos reales se desvanece en medio del ruido y la desorientación ante la vertiginosidad de los cambios prácticas tradicionales de manipulación informativa desinformación o burdo engaño adoptan formas diversas y tremendamente engañosas en su propia denominación desde fake news deep fakes click bait son bulos o meras falsedades que se extienden y se asientan en la opinión pública con una celeridad y una amplitud desconocida hasta ahora pero con el mismo propósito de siempre condicionar la toma de decisiones individuales y colectivas distorsionar la percepción y el entendimiento para guiar las emociones y anular las razones las personas tienden a creer en aquello que confirman con sus propias creencias y valores y se rodean de comunidades físicas o virtuales que comparten estas mismas perspectivas y ya la posverdad se destruye con respeto con formación con transparencia con responsabilidad la construcción de la sociedad del conocimiento y de la inteligencia colectiva humana y artificial en equilibrio es una cuestión que requiere colaboración y atañe a todos los actores sociales desde cada ciudadano a las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos así como a los medios de comunicación y a las plataformas digitales así como a las universidades y los educadores y cuantos aman la libertad este número de telos es un llamado a ese espíritu de cooperación wow esta carta que te acabo de leer esta carta editorial me parece poderosa porque esta edición de magazine review si ya te diste cuenta ha sido muy pesimista los contenidos editoriales del mundo han puesto su foco y atención en los riesgos de malentender y malusar una tecnología tan potente como la IA y ahora en el escenario de nuestra posmodernidad ha surgido un nuevo concepto de la posverdad para Oxford la palabra post-truth es un adjetivo referente a que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción o las creencias personales la posverdad se nutre efectivamente tanto de mentiras como sobre todo de nuestros bulos o falsedades difundidas a propósito para desinformar a la ciudadanía con el designio de obtener réditos económicos o políticos para Michael Sandel a ti y a mí nos toca enfrentar cada vez más y mirar las redes sociales y ver la televisión y ver las noticias falsas y la desinformación y los deepfakes lo cual requiere un nuevo tipo de educación cívica que depende de cultivar a los ciudadanos esta capacidad de argumentar de liberar y de razonar juntos más allá de los desacuerdos pero además requiere comprender cómo funcionan los medios de comunicación y la información misma así que tenemos que empezar por enseñar a los jóvenes o cualquier ser humano a distinguir entre lo que es falso y lo que es real y esto requiere un tipo especial de educación cívica no podemos darlo por sentado yo a nivel personal pienso que esto es cultura digital y mira coincido totalmente con michael dediqué como te dije en este podcast 20 años de mi vida a explicar a personas a dueños de compañías a responsables de gobiernos el cómo funcionaban las plataformas digitales cómo operan los algoritmos y qué beneficios y riesgos enfrentábamos como humanidad ante la popularidad de los mismos y debo decirte que a pesar de las miles de reuniones los cientos de conferencias los cientos de artículos que redacté no les importó nada entenderlo para michael sandel el mayor riesgo es que a menos que dediquemos seriamente atención a este problema la próxima generación de ciudadanos va a perder total interés por la línea que separa lo que es falso de lo que es real y que piensan que en realidad no importa esto puede generar cinismos y desconfianza una especie de desconfianza universal no solo hacia los políticos y los partidos políticos de los que en muchos casos desconfiamos legítimamente para michael este es el verdadero peligro no solo que cada vez sea más difícil distinguir lo que es real de lo que es falso sino que esa distinción ya dejó de importarnos a nivel personal yo creo que ya estamos ahí en los últimos cinco años hemos visto resugir de los tiranos populistas ocupando la presidencia de nuestros países vimos la incapacidad del raciocinio de nuestros ciudadanos y el desinterés sobre el bien común vemos la pérdida de nuestra voz esta sensación de falta de poder este enojo esta ira este agravio este resentimiento hacia las élites que han tomado las decisiones y diseñado el mundo que hoy no queremos vivir para michael sandel tenemos que mirar a los lugares donde se educan a los jóvenes empezando por las escuelas y promover el tipo de educación cívica que permita a los jóvenes tener confianza y la capacidad de razonar juntos en un público sobre las grandes cuestiones éticas que importan ¿qué significa tener una sociedad justa? ¿qué nos debemos unos a los otros como ciudadanos? ¿cuál debe ser el papel del dinero y de los mercados en una buena sociedad? ¿cómo podemos orientar la nueva tecnología como la IA para que sirvan al bien público y no solo al interés privado? ¿qué significa buscar el bien común? esas son las preguntas michael sandel menciona que tenemos que experimentar con nuevos medios nuevas plataformas nuevos lugares nuevos foros para promover estos debates y además piensa que la filosofía debería tener mucho que decir sobre el desarrollo y los dilemas éticos asociados con la inteligencia artificial porque es la inteligencia artificial la que puede generar ahora deepfakes noticias falsas y esto puede ser perjudicial para la democracia misma para la humanidad misma para michael hay otras formas en las que debemos cuestionar la dirección de las nuevas tecnologías y especialmente la IA por ejemplo ¿cuál va a ser la relación con el futuro del trabajo? si permitimos que la IA sea manejada por las empresas de capital de riesgo de Silicon Valley su primer instinto es utilizarla para automatizar el trabajo y esta no va a ser el mejor uso deberíamos celebrar debates políticos sobre los beneficios que podemos obtener los beneficios públicos de esta nueva tecnología los fines a los que puede servir la IA no deberían ser dictados solo por las empresas tecnológicas deberían ser debatidos y decididos democráticamente por los ciudadanos en conclusión para michael no debemos tener miedo de la tecnología ni la IA sino de nosotros mismos y eso a mí me estremece totalmente con esto llegamos al fin de la tercera edición de Magazine Review todos los contenidos de esta edición fueron consultados por todas las revistas que leí a lo largo de este siglo me encantaría escuchar qué piensas de los contenidos que publicamos cuáles son tus reacciones qué tan valiosos te están siendo estos highlights y estos insights que estoy compartiendo en cada edición te gusta recibir el clipping o no lo descargas para nada por cierto si lo descargas recuerda que el clipping solo está disponible si eres parte de la comunidad de la Black Creative Intelligence métete a blackci.rocks lo repito métete a blackci.rocks para ser parte gracias por ser parte de este proyecto yo soy John Black y como decimos en BlackBot y Creative Talks nos vemos en el futuro Magazine Review Reseña de Revistas en Creative Talks Podcast Black Creative Intelligence presentó